Baño que quita enfermedades, ya sea física, mental, emocional, espiritual. Bienvenidos a este gran canal. Hoy te voy a mostrar lo que es un baño que quita enfermedad, quita maleficio, quita bloqueos. Así que es muy fácil de crear, de hacer. Son hierbas específicas que sí te nombraré alguna sustitución que tú necesites porque sé que a veces no se consigue en los países las hierbas que comento. Así que muy sencillo. Para ello necesitamos como mínimo dos litros de agua, una bandeja, ya sea una cacerola que como tal tú la vas a poner a fuego. Yo en este caso les muestro aquí en frío, pero después lo llevo lo que es a calentar. Entonces mínimo dos litros, máximo cinco litros. Bien, para ello requerimos de una hierba fantástica que tal vez muchos no la pueden conocer o no la pueden conseguir y es Hinojo o Eneldo en algunos lugares la pueden conseguir. Aquí en México se consigue muy fácil. Entonces así más o menos lo que están viendo es lo que yo voy a aplicar. Entonces estoy aplicando alrededor de unas casi diez varas de Eneldo. Entonces yo aplico todas. El Hinojo o Eneldo es muy práctico en la cuestión de protección, de purificación. Nos quita rápido las dolencias, nos protege de las entidades y también tiende a quitar ciertos maleficios. Así que este Hinojo o Eneldo lo recomiendo fantástico. En caso que me digas es que no lo voy a conseguir, busca romero. La sustitución perfecta. Segunda hierba y tengo lo que es ruda. Sí, aquí la tengo, ruda. Pero es mucha ruda. Voy a estar aplicando solamente unas cuatro varitas de ruda fresca. Si tú vas a utilizar lo que es ruda seca, utiliza un puño. Entonces doblamos esta ruda y la aplicamos en este perfecto baño. Ya tenemos dos. Y bien, vamos con la siguiente. Y tengo lo que es dientes de ajo. Sí, subí la limpieza perfecta para limpiar tu cuerpo. Y créanme que este sería el complemento excelente para curarlos, sanarlos de todo mal. Así que tres dientes peladitos aplicamos en este baño. Bien, vamos con la siguiente hierba. Y esta hierba nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a dar buena energía. Y tengo lo que es anís en estrella. Así que yo aplico lo que son como siete estrellas. Aquí las aplico en este baño para que le dé un aroma muy especial. Siguiente elemento y voy a aplicar una pizca, una pizca de sal de mar, sal de grano, sal gruesa, una sola pizca. Déjenme decirles que ya con esto, wow, es una super bomba para que te destrabe, te destranque. Saberán que hay enfermedades que son muy emocionales y esto te ayuda a liberar tu mente rápido. Así que vamos con una siguiente y es esencia de eucalipto. Sí, esencia de eucalipto perfecta. Si tú tienes lo que es la planta, las hojas de eucalipto, aplícalas aquí. Pero bueno, yo la tengo en esencia. Entonces yo aplico lo que son como unas cinco o siete gotas de esencia de eucalipto. Y esto huele fascinante, el eucalipto es excelente, es perfecto para la sanación. Último ingrediente y es el que le dará la activación a este poderoso baño. Y estoy hablando de el alcohol. Sí, un chorrito de alcohol, así. Con eso es suficiente. Así que esto que están viendo, yo lo estoy aplicando para dos litros. Que en sí podría utilizarlo con tres hasta con cuatro, con la misma cantidad que apliqué. Si tú quieres que esté más potente, pues duplica los ingredientes. Pero eso es perfecto. Es un baño que nos dará mucho poder, mucha energía, mucha seguridad. Y por aquellos que se pregunten, ¿puede quitar espíritus? Por supuesto que lo puede hacer. Así que podría decir que es el segundo baño para quitar espíritus, quitar muertos pegados, te va a dar una sanación increíble. La combinación de cada una es exorcizadora, es purificadora. Con eso puedes también limpiar lo que es tu hogar, no solamente un baño para ti. Puedes calentarlo o puedes poner más cantidad, dividir. Y con el otro agua tú puedes trapear, limpiar, aplicar en algunos objetos, aplicar en un atomizador y rociar. Y esto te va a encantar porque tiene un aroma muy magnético, muy específico. Huele a sanación. Sí, esto huele a sanación total. Recomendaciones. Este baño me lo tienes que hacer, sí, siete veces seguidas en caso que tú estés muy mal. Que la enfermedad esté completamente. Otra recomendación. En caso que no puedas al enfermo darle el baño o no se pueda bañar, tú puedes con ciertos pañuelitos o con ciertas gasas o algodón, remojar y empezar a darle un baño, limpiarlo con esas toallas o con esas gasas. Eso se retira de inmediato. No tienes que dejarlas ahí ni a la basura. Esto, tíralas lejos o quémalas si es posible, espera que se seque y quémalas o deshazte de ellas. No puedes volver a utilizarlas. Número tres. Este baño lo puedes hacer en cualquier fase lunar. He comentado que para la protección y para la salud se puede hacer en cualquier momento. Respecto al horario, también no importa. Puede ser por la mañana, por la tarde, por la noche. De hecho, se puede hacer tres veces en el mismo día respecto a empaparte, remojarte. Puedes lavarte lo que es el cabello, lo que es la cara, lo que es las manos, los pies, tus siete chakras. Puedes aplicarlo, puedes remojarlo. Así que por el poder de este baño de sanación total, te deseo el éxito total. ¡Suscríbete al canal!